Ahora sí que el sueño de muchos se cumplió. Karol G y Shakira lanzan su canción este 24 de febrero. Hasta posts en Instagram han hecho. Sin embargo, no siempre todo fue bonito porque en un principio Shakira se negó a colaborar con la bichota. Pero por fin accedió. ¿Quieres saber por qué aceptó? Te cuento todito en este video. Así es mi gente, ya no falta nada para escuchar este tema que promete acabar con Piqué y Anuel. Y al parecer no somos los únicos emocionados. Karol G mandó a todos sus fans directito al Times Square para que vean la publicidad de la canción. Corran al Times Square que Shakira y yo les tenemos ofrendas. Pero vamos por partes. En enero del 2022 Shakira dio una entrevista a Telemundo donde dijo que le gustaría abrir las puertas a más artistas latinas. Obviamente entre ellas Karol G. Sin embargo, cuando la bichota lanzó su canción Punto G en 2019 hizo mención a la colombiana. Y se le ocurrió llamarla para hacer una canción juntas. Pensó que la respuesta sería sí porque le daría la oportunidad a una artista pequeña como ella. Pero fue todo lo contrario. Aunque ahora sabemos quién pudo haber estado detrás de esto. En fin, según lo que dice Karol G es que Shakira y ella se han vuelto casi inseparables desde el 2022 y mantienen una comunicación muy fluida. Tengo que decir que desde el año pasado sí empezamos a estar mucho más cercanas. Y cuando le presentó la letra a Shakira ella respondió. Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo. Y así fue señores, como empezó toda esta idea entre ambas. Obviamente ellas saben lo que estamos esperando. Nada, déjense sorprender. Aunque no sabemos desde qué mes exactamente tienen relación ambas. Fue en abril de 2022 que Karol G se presentó en Coachella. Donde hizo un repaso de temas icónicos de artistas latinos. Una de ellas era Shakira. Obviamente la barranquillera no dudó en expresar su agradecimiento hacia su compatriota en sus redes. Pero eso no es todo lo que contó Karol. También habló de lo difícil que es trabajar con Shakira. Esperen tantito porque no lo dijo como si estuviese cansada. No, 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 no. Más bien se muestra agradecida en todo momento por la oportunidad. Y es que al parecer Shakira suele ser perfeccionista. Y no está nada mal. Pero por esta razón las grabaciones tardaron alrededor de 16 horas. Y bueno señores, ya Karol G nos dijo en otras palabras que Shakira aceptó por todo lo que estaba pasando con Piqué. Porque de no ser así, ni siquiera Shakira se hubiera animado a lanzar una canción con Pizarrap. ¿Y tú cuáles creen que serían las frases que acompañan esta colaboración? En otros temas te contamos que el dueño de un lujoso restaurante corrió a Piqué y a Clarachía. Porque no estaría dispuesto a soportar sus muestras de cariño. Si todavía no viste lo que pasó, te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias!